Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Hoy voy a hablaros de una cosa que me he dado yo cuenta que se da mucho en todos los pueblos que he visitado yo últimamente. Que he estado yo viajando mucho. Y resulta que es un denominador común en la mayoría de los pueblos en los que he estado que se ve que estos últimos años atrás le dio a los ayuntamientos por hacer una glorieta rotonda en la entrada de los pueblos, vamos, que parecen plazas de toros, que aquellos, bueno, con unas palmeras que dan, la verdad, ganas de tumbarse en ellas. Y en mitad de la glorieta, el denominador común es que le dio por poner una escultura porque no la entiende ni el que la ha hecho, vaya. La escultura no la entiende ni el que la ha hecho y el que la ha comprado, si la entiendes porque le ha dado este un prospecto, porque si no, no hay manera. Esto te queda tú, tú entras y dices, es maravilloso, la glorieta, maravillosa, y te queda así, ¿qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Que ni el que te lo está enseñando sabe, no tiene ni puta idea de lo que es. O sea, esto es un arte abstracto moderno, de hierro retorcido, que esto, esto a lo mejor en el Pompidú, ¿no? ¿Qué te digo yo? Pues a lo mejor escuela, pero esto es para la gente del pueblo. Yo no he estudiado arte moderno, ni yo, mira, yo entiendo una estatua de caballos corriendo, una estatua de un tío bebiendo agua de un pipo. O qué te digo yo, un dios de estos griegos, ¿eh? Un tío con un buen mandado. Pero yo esto, a lo de esto lo tenían que hacer una cosa que fuera por sorteo y preguntarle a la gente del pueblo, mira, ¿ustedes entienden esto? ¿Ustedes entienden esto? Entonces, claro, esto te parece un despropósito, pero la cuestión es que el que te lo está enseñando, que tampoco tiene ni puta idea de lo que es eso, te dice que eso ha costado un millón de euros. ¿En serio? Venga ya, hombre, te va a costar un millón de euros si eso es una masiva hierro. Ahora que la cara te cambia, ¿cuándo te dicen que tú, con tus impuestos, Mari has colaborado a ello? ¿Que yo, que yo he puesto pa' eso? ¿Que yo he puesto pa' eso? Esto es cachondeo, esto es cachondeo. Porque mira que te diga, eso no lo entiende, ya te digo ni el que lo ha hecho, ¿eh? Vamos. Yo esto ya es un colmo del absurdo que te entran unos repelos que estas no son maneras de tirar los dineros, ¿eh? Porque lo que han tenido aquí, lo que han tenido aquí, no han sido maneras de tirar los dineros. Porque esto, claro, esto, vaya, que a mí me parece estupendo que se inviertan arte. Pero arte que se entienda. Porque si ya es pa' el pueblo, lo tiene que entender el pueblo. Si esto lo pone usted en el Pompidou, pues mírame lo creo, ¿eh? Entonces yo, mirá, yo de las que hay en mi pueblo, que esto ya te digo que se repite en todos los que he estado, yo de todas las que hay en mi pueblo, la única que medio entiendo es una calle en la entrada. Porque una tía en pelota. Y eso no tiene más argumento, vaya. Por eso la entiendo, ¿eh? Que está, bueno, por lo menos no es de hierro, es de mármol blanco. Que la criatura cuando la pusieron, a mí me encantó porque tenía un chopelo, nena. Aquello tenía, vamos, con un esplendor, un flondor, el artista la había hecho hasta su relieve, unos rizos, bueno. Y resulta que alguno se ve que lo vio una cosa muy escandalosa. Y entonces se ve que protestaría en el ayuntamiento. Y a los pocos días vi dos operarios con una radia recortando el ejibo al monumento. Vamos, yo, que aquello sí que era lantesco. Eso sí que era arte postmoderno. Entonces, claro, aquello era una cosa insólita. Y digo, señor, y escucha tú, qué cosa. Con el ejigo tan surtido que tenía ella, tan colmado. Y se lo estaban recortando con una radia. Que luego le dio a unos vándalos por ella y se lo pintaron dos veces de negro. Tímete para quitarle eso. Pues me volví a encontrar a los dos mismos operarios, que esto ya era cachondeo, que las criaturas con el agua ra, 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 a ver si le quitaban aquello, que claro, aquello es poroso porque era mármol, se había chupado el tinte negro y al final optaron por la radia. O sea, otra vez por la radia que yo pasaba y los veía otra vez con la radia. Y yo decía, Dios mío, al final se lo van a dejar brasileño, ¿eh? Al final se lo dejan brasileño. Pues tú imagínate, tú imagínate el despropósito que esto al final, ya te digo, que le dieron el jigo como un jigo, como un rollo brasileño, que estas criaturas, tú imagínate también las papeletas, ¿eh? Tú imagínate las papeletas porque esto es que era cachondeo cuando llegaron a sus casas y le dieron a sus muebles, ¿qué, cariño? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Por lo de siempre, limpiarle el coño a la estatua al pueblo, ¿eh? Tú imagínate. Así es que nada, yo me voy a despedir hoy pidiendo y suplicando por favor a los ayuntamientos que cuando hagan cosas de estas, las pongan ustedes, pues ya te digo, que hagan un referéndum, a ver si por lo pronto lo entendemos, ¿eh? Lo entendemos. Porque si se van a gastar ustedes los dineros de todo, ya que son de todo, y por una cosa que no lo entiende, ya te digo, ni el que la ha hecho, pues ya me dirá usted, ¿no? Ya me dirá usted, pues vamos, un millón de euros, una masiva de hierro. Yo es que no he estudiado arte postmoderno. De todas maneras, la naturaleza que es muy sabia, es la más sabia, creó a los mayores, de estos, ¿cómo se dice esto? La naturaleza creó a los mayores críticos de arte del mundo, ella sola. El mayor crítico de arte y el mejor crítico de arte del mundo es un palomo. Estos terminan haciendo lo que todos quisiéramos y no podemos, nena. Te lo digo yo. Así que nada, hasta luego, Lucas.